Josué 12 Estos son los reyes a los que vencieron los israelitas al otro lado del Jordán, al este, desde el torrente de Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá al este. Israel se había apoderado de sus territorios. Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Jezbón. Su reino comenzaba en Aroer, a orillas del Arnón. Comprendía el fondo del valle, la mitad de Galahad hasta el torrente de Yabok, que marca la frontera con los Amonitas, la Arabá hasta el mar de Kinerot, al este, y el mar de la Arabá o el mar Salado, al este. En dirección a Bet-a-Gesimot, y al sur las primeras cuestas del Pisgá. Oj, rey de Bazán, uno de los últimos refaín, residía en Astarot y en Edreí. Su reino comenzaba en el monte Hermón, en Salcá. Comprendía todo el Bazán hasta la frontera con los Gesuritas y los Maacatitas, y la mitad de Galahad hasta la frontera con Sihón, rey de Jezbón. Moisés, el servidor de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés había dado la posesión de ese territorio a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Esta es la lista de los reyes del país a los que Josué y los israelitas derrotaron a este lado del Jordán, al oeste, desde Bal-Gaad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelé que se levantaba al lado de Seir. Josué distribuyó sus tierras y se las dio en herencia a las tribus de Israel, ya fuera en la montaña o en las tierras bajas, en la Arabá o en los lomajes regados, en el desierto o en el Neueb, entre los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuceos, al rey de Jericó, al rey de Ahí, al lado de Betel, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquís, al rey de Eglón, al rey de Gezer, al rey de Debir, al rey de Geder, al rey de Jormá, al rey de Arad, al rey de Libná, al rey de Adulam, al rey de Maquedá, al rey de Betel, al rey de Tapúa, al rey de Jefer, al rey de Afec, al rey de Zaron, al rey de Merom, al rey de Hazor, al rey de Simerón Merón, al rey de Aksaf, al rey de Tanac, al rey de Mejido, al rey de Cadés, al rey de Joc Neam, al pie del Carmelo, al rey de Dor, en los Lomajes de Dor, al rey de las Naciones en Galilea, al rey de Tirzá. En total 31 reyes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias por ver el video!